Si deseas que tu pareja te desbloquee o que te llame, mira lo que vas a hacer. Te voy a dar esta técnica, pero la vas a hacer con mucha fe. Esto es para las personas que crean. Bueno, vas a coger un papel blanco y en el centro vas a colocar el nombre completo de con bolígrafo rojo. Y vas a colocar llámame. Y vas a coger ese perfume que tanto usas y lo vas a rociar. Le vas a echar canela en polvo. Lo vas a doblar en tres. Y con la mano derecha lo vas a tomar y vas a decir, en nombre de Dios Padre, el nombre completo de me llamarás, me buscarás. Hecho está. Bueno, mira, si tú haces esto, esta persona te desbloquea. En tres días te está desbloqueando. Bueno, y te está buscando. Hazlo. Bueno, dale.